¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, muy buenas noches. Aquí comienza Reacción en Cadena. Es cierto, es cierto, es cierto, es cierto. Será de las últimas veces que platiquemos en este lapso veraniego de la primaveral, antes de entrar al verano de la selección mexicana de que era el Tota Martino, pero sobre todo hoy creo que el foco debe de estar para el poco crecimiento futbolístico del continente americano. Sé que nuestras plataformas digitales nos ven mucho en Perú, nos ven mucho en Colombia, nos ven mucho justamente en Sudamérica, en donde, hoy hay que decirlo con todas sus letras, se ha estancado el fútbol. Me duele decirlo, hay que entenderlo, el fútbol en Sudamérica quitando a Brasil y Argentina se ha estancado. Ninguno aspira a algo grande, ninguno aspira a algo importante. La selección de Australia en Qatar eliminó en penales a la selección peruana con algunos futbolistas de la Liga MX, con algunos que incluso pasaron por la Liga MX y en medio de un drama tremendo, tremendo que ni Laura en América lo pudo haber platicado mucho mejor. Pero la realidad tiene que ser mucho más certera. Tenemos que indagar un poquito más a fondo, profundizar cómo mientras Europa nos sigue comiendo el mandado a nivel continental, en donde cuando se juegan los torneos en Europa, como fue Alemania 2006, el Mundial de Alemania 2006, como lo fue Rusia 2018, a partir de las semifinales se jugaban Eurocopas a partir de esa misma instancia. No hay proyectos, no hay infraestructura. Lo podrido, lo empantanado que están las federaciones sudamericanas en general, las federaciones corruptibles sudamericanas, en cada una de sus instancias, han generado los dramas y además un nivel paupérrimo que se está jugando en este continente. No podemos decir que el futuro también está en el sur y me pesa y me duele. Quiten a Brasil y Argentina, Perú, Paraguay, Colombia, la misma selección de Ecuador y de Uruguay que van a estar en el mundial, pero que no aspiran a jugar más allá del quinto partido. Triste ver cómo el fútbol sudamericano se ha quedado estancado, con mucho talento, con mucha materia prima, pero con pocos proyectos, con nulos proyectos. Bienvenidos, bienvenidos. Esto es Reacción en Cadena. Se va a poner bueno, no le cambien. ¡Gracias! ¡Gracias!